¿Por qué la señora Benavides no muestra sus tesis a todos los peruanos? Gracias, señor presidente. Se dio a conocer sobre el ingreso de la señora fiscal de la Nación a horas de la noche hasta altas horas de la madrugada para una reunión con fiscales supremos. En ese sentido, la pregunta, señor presidente, por su intermedio es ¿por qué se reunió esa noche y justo antes que en las siguientes horas detengan a su asesor en la Fiscalía de la Nación? Con respecto a mi participación, señalan que estuve en las horas de la madrugada en la Fiscalía. Señores, yo trabajo como fiscal de la Nación 24 por 7. ¿Y qué documentos sacó esa noche, señor presidente? Hacer afirmaciones falacias, qué fácil es. Manchar honras, qué fácil es. De las últimas declaraciones del señor Villanueva, que reconoce los chats y que anuncia actuar bajo órdenes de la Fiscalía de la Nación para lograr la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos. El señor Villanueva diga que ha sido una orden la Fiscalía de la Nación es totalmente falso. Más allá de mantener amenazados a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero sí llama la atención que hayan asesores de la señora fiscal que prácticamente actúan como asesores de congresistas cuando incluso reenvían su nota de prensa a medios periodísticos. En su momento, en la Comisión de Fiscalización, pues la congresista Susel Paredes y la congresista Sigrid Bazán arremetieron contra la Fiscalía de la Nación preguntándole por qué no presenta su tesis. Asimismo, le mencionaron qué hacía a altas horas de la madrugada en la Fiscalía antes de la detención de su ex asesor. Además, también le mencionaron a la Fiscal Patricia Benavides que tiene amenazados a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Fiscal de la Nación se defendió de las dos congresistas mencionando que ella trabaja 24 por 7 y que qué fácil es manchar honras. Escuchemos este tenso momento. El que continúa, después de la relación establecida, es la congresista Sigrid Bazán. No, Susel Paredes, presidente. Está en la relación posteriormente, congresista. La que corresponde en estos momentos... Es que me mencionaron... Sí, congresista. Es que el presidente Wilson... Le cedo la palabra a la congresista Paredes para luego intervenir yo, presidente. No, entrar en... Le agradezco muchísimo. Gracias por su actividad. Le agradezco muchísimo. Un momentito, también no le he dado uso a la palabra a Susel. Ok, presidente. Ok, muy bien. Ya que ha sido muy generosa la congresista Sigrid Bazán, vamos a ceder uso a la palabra a la congresista Susel Paredes. Adelante, congresista. Gracias, presidente. Y gracias a la colega Bazán por su generosidad. Cuatro preguntas, señor presidente. Una, ¿cuántas veces han cambiado de fiscales en el caso de las muertes de Juliaca? Dos, ¿qué especialidades tienen esos fiscales? ¿Son especialistas en derechos humanos? Tres, ¿por qué han llevado la carpeta, han trasladado la carpeta a Lima? ¿Por qué les obligan a hacer las audiencias en Lima, sabiendo que son personas en alta vulnerabilidad y que están en una situación muy compleja, económica y emocional? Y quinta, señor presidente. ¿Por qué la señora Benavides no muestra sus tesis a todos los peruanos? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Continúa y tiene ruso la palabra la congresista Sigrid Bazán. Gracias, presidente, por su intermedio, algunas preguntas y algunas observaciones. Sobre preguntas, en realidad, y gracias a medios periodísticos, sabemos que el pasado fin de semana se dio a conocer sobre el ingreso de la señora fiscal de la Nación a horas de la noche, hasta altas horas de la madrugada, para una reunión con fiscales supremos. En ese sentido, la pregunta, señor presidente, por su intermedio, es ¿por qué se reunió esa noche y justo antes que en las siguientes horas detengan a su asesor en la Fiscalía de la Nación? ¿Sabía usted lo que acontecería? ¿Por qué se reunió con los fiscales supremos? ¿Por qué salió a esa hora la resolución que cesó a la fiscal Marita Barreto? Cese que, por cierto, hasta el momento no escuchó ninguna respuesta con una explicación válida. ¿Y qué documentos sacó esa noche, señor presidente? Sobre las observaciones, que también traen, por supuesto, interrogantes, no he escuchado absolutamente ninguna intervención que haga hincapié de las últimas declaraciones del señor Villanueva, que reconoce los chats y que anuncia actuar bajo órdenes de la fiscal de la Nación para lograr la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos. Este último testimonio que además desbarata toda la defensa que hemos escuchado del abogado de la señora fiscal de la Nación. En tercer lugar, también por su intermedio, señor presidente, una pregunta bastante directa. ¿Por qué la señora fiscal de la Nación mantiene una investigación abierta sobre un hecho que es falso? ¿Y a qué me refiero? El presidente de la Corte Suprema ya dijo que es falso que haya recibido presiones de la Junta Nacional de Justicia. Es más, dijo que eran chismes que publicó el diario Expreso. Entonces la pregunta es, ¿qué objeto tiene mantener esa investigación más allá de mantener amenazados a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, señor presidente? En cuarto lugar, ¿qué hace un investigado como abogado de la señora fiscal de la Nación, señor presidente? Y déjeme citar aquí el numeral 11 del artículo 47 de la ley de carrera fiscal, en donde se dice, falta grave establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros. Y recordemos que el señor del Castillo, junto con otros militantes apristas, tienen formalizado en la carpeta 51-2018 una investigación preparatoria en la Fiscalía. Y quinto, con respecto a algunas de las cosas que se han mencionado el día de hoy, que yo creo varias son bastante mentira. Se ha dicho que, por ejemplo, la fiscal Marita Barreto está investigando a la Fiscal de la Nación cuando se está investigando a los asesores de la señora Fiscal de la Nación. No se ha explicado el retiro tampoco de la fiscal. Y finalmente se ha dicho que hay un complot contra la Fiscalía y contra el Congreso. Por eso ha tratado de esgrimir la defensa. Y en realidad aquí sí es importante que se mencione a las denuncias periodísticas, porque se ha hecho alusión a congresistas, que incluso develan que la Fiscalía había contratado al familiar de un congresista. Entonces, ¿cuál es la relación del Congreso o de ciertos congresistas con respecto a la Fiscalía, tanto así que tiene que venir la Policía Nacional, que ahora se encuentra en oficinas de congresistas, por cierto, porque además el Congreso no es exento de toda investigación. Si hay congresistas investigados, la Policía no es, digamos, o no tiene que rendirle pleitesía cuando se trata de una investigación. Pero sí llama la atención que hayan asesores de la señora fiscal que prácticamente actúan como asesores de congresistas cuando incluso reenvían su nota de prensa a medios periodísticos para que publiciten su proyecto de ley, señor Presidente. Esas serían mis preguntas. Y creo, y discúlpeme, con eso termino. Porque con estas preguntas cabe la reflexión. ¿Puede, y lo ha dicho otra congresista con respecto a los congresistas investigados, una fiscal de la Nación seguir ejerciendo su cargo en medio de las investigaciones? Creo que lo más saludable sería que no, señor Presidente, hasta que se aclaren todos estos temas. Gracias. Con respecto a mi participación, señalan que estuve en las horas de la madrugada en la fiscalía, señores, yo trabajo como fiscal de la Nación 24 por 7, todos los días, sábados y domingos, dejando a mi familia de lado. Y eso es, lo deben tener en cuenta, y lo tienen en cuenta, y lo saben todos los fiscales a nivel nacional. Trabajo mañana y hora para recobrar la institucionalidad del Ministerio Público. Y las horas que trabajo están registradas ahí. Tanto es así que ese día, tanto como para la denuncia constitucional del señor Castillo, como para la denuncia constitucional de Dina Boluarte, se trabajó de la misma manera. Es un trabajo que no es de un día para otro. Es una denuncia constitucional que tiene 165 páginas. Hay que analizar elemento de convicción por elemento de convicción. ¿Cómo pueden afirmar que de un día para otro está en lista una denuncia constitucional? Eso es totalmente falaz, mentira. Porque una denuncia constitucional tiene que ser basada en elementos de convicción, elementos de convicción que tienen que ser debidamente sustentados en esa denuncia. Y las reuniones que uno tiene es justamente para analizar los hechos y para determinar si efectivamente el ambiente era necesario, en qué día presentarlo. Yo tengo un grupo de coordinadores que siempre trabajamos tenonadamente, mañana en las mañanas, tarde en la noche, dependiendo de las horas de trabajo también de los otros coordinadores. Hacer afirmaciones falacias, qué fácil es. Manchar honras, qué fácil es. Pero fíjense, mi labor es impecable dentro de la Fiscalía de la Nación. Además, que rechazo lo que pueda señalar el señor Villanueva en su supuesta colaboración eficaz. Tendríamos que tener. ¿Saben ustedes que el debido proceso establece que las investigaciones son reservadas? ¿Y cómo tienen esa información? ¿Cómo tienen esa información? Entonces, rechazo esa información que pueda salir, que señale que el señor Villanueva diga que ha sido una orden la Fiscalía de la Nación. Es totalmente falso. Y es seguro que una persona detenida en su libertad pueda decir falacias para obtener ella. Además, señalar y con la frente en alto lo vuelvo a decir que nunca he participado en ningún hecho delictivo y tengo veinticuatro años, veintiocho años de servicio a mi institución, trabajando sin ningún tipo de observación, sin ningún tipo de objeción a mi labor como fiscal. He sido fiscal en Huancabelica, he sido fiscal en Ñica y ahora en Lima. Conozco el territorio del Perú a nivel nacional. Soy una fiscal que ha recorrido casi los 34 distritos fiscales para conocer y resolver in situ. Entonces, ¿qué se me viene a decir? A manchar la imagen mía. A decir que líder de una organización criminal, cuando lo que uno hace es trabajar día y noche y en todas las carpetas fiscales, que todas se cumplan con el debido proceso. Así fue el tenso momento que protagonizaron las congresistas Sigrid Bazán, Susel Paredes, contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, en la que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respondió al Congreso por el caso La Fiscal y su Cúpula del Poder, Operación Valkiria 5. Recordemos que la Fiscal permaneció por casi cuatro horas en la Comisión de Fiscalización. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.